Bueno, y qué mejor que mostrar aquí el grupo, ¿no? Sí. Y cómo ver cómo se debería de ajustar un desviador. Sí, eso, eso. O un cambio. Sí, más o menos que, sí, un poco cómo funciona el ajuste de un cambio. Sí, no desde cero, empezar desde cero, pero bueno, pues cualquier retoque que hubiera que hacer, quitarle un poco el miedo, o saberle que pone un poco la historia. Sí. Bueno, Luis, cuéntanos un poco. Bueno, vamos a explicar un poco ya sobre una bici, cómo es el cambio electrónico y sobre todo los pequeños ajustes que puede tener que hacer uno. Entonces, bueno, lo primero de todo, realmente todos los componentes debieran estar actualizados a la última versión de actualización de Firwar. Entonces, existen diferentes herramientas para conectarse al ordenador, pero bueno, al final, con el cargador de la batería de casa, antes no se podía hacer, no estaba habilitado, pero bueno, ahora ya está habilitado para que el usuario pueda hacer algunos ajustes. Entonces, nada, hay que tener descargada la aplicación E-Tube, que bueno, que es gratuita, y nada, conectas el cable del cargador directamente como si fueras a cargar la batería y te permite entrar un poco en la electrónica de la bici. Se levanta la tapita del puerto de carga de la batería en la centralita. Si fuera la centralita que va en el tapón, pues se conecta en el tapón y esta es la centralita de cinco puertos, de cinco entradas, y en eso, en otro lateral, lleva el puerto de carga, se conecta el cable y ya es entrar un poco en el sistema. Nos conectamos a la bici para ver si está actualizado todos los componentes o no. El hecho de que esté actualizado supone que, joder, pues que los ajustes que vamos a hacer están un poco en la última versión. ¿Qué importancia tendría tenerla actualizada o no actualizada? Al final, Shimano intenta que cada componente tenga el máximo rendimiento posible. Entonces, ellos van haciendo pequeñas mejoras que muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que hacen, pero supone que todo el funcionamiento vaya más fino, más suave. Entonces, bueno, ya que lo vamos a ajustar el cambio, está seguro que la parte electrónica está en la última versión. Y luego ya entramos con la parte mecánica. Entonces, nada, es entrar en el sistema. Bueno, pues vamos a revisar un poco la conexión. Vamos a ver los componentes, si están actualizados a la última versión o no. Entonces, bueno, revisamos la conexión. Una vez que estamos conectados a la bicicleta, le damos a siguiente. Tarda unos segundos en aparecer la barra verde y esto lo que hace es, bueno, meterse dentro de la bicicleta. Aquí vemos que ya nos han aparecido todos los componentes de la bicicleta, el listado de componentes, el cambio, desviador, mandos de cambio. Aquí en la derecha viene un diagrama bastante fácil de ver, en el que vemos el cambio, el desviador, los mandos de cambio, la batería y la centralita. Aquí está en verde la centralita electrónica, pero el resto aparece en amarillo. Eso quiere decir que no están actualizados a la última versión. Entonces, lo razonable es actualizar a la última versión. Le damos a terminar y ya el sistema nos está recordando, oye, que no tienes en la última versión de actualización de los componentes. Lo mejor es hacer la última actualización y, bueno, le damos directamente a actualizar FreeWard. Tarda unos segundos en leer. Nos aparecen los componentes que iríamos a actualizar. Si no quisimos actualizar alguno, pues lo sacaríamos. Pero, bueno, automáticamente lo lógico es actualizar todos los componentes. Le damos a actualizar y es un proceso que tarda unos segundos. Cuando se pone a parpadear el componente que está actualizando en cada momento, aquí nos indica más o menos el tiempo que tarda en actualizar todo el proceso. Faltan tres minutos ahora mismo. Bueno, no suele ser real el tiempo, suele tardar un poco menos de lo que comienza diciendo. La estimación. Sí, y ahí nos dejaría todos los componentes actualizados a la última versión. Después de hacer este proceso, para memorizarlo realmente, tenemos que, en el menú principal, hay una ventana que le llaman procesamiento. Entonces, hay que tocar esa ventana porque, si no, no se quedan guardadas la última versión. Te puedes trastear lo que quieras, pero si no... Si no le das a procesamiento, no se queda hecho. Crees que está hecho, pero no está actualizada la última versión. Entonces, bueno, eso tardará ahora mismo unos minutos en actualizarse y nos deja todos los componentes en la última versión. Bueno, después de que se han actualizado todos los componentes, aquí ya vemos todo el sistema en verde, está actualizado en la última versión. Por tanto, le damos a terminar y le damos a procesamiento. Si no le damos a procesamiento, lo que hemos hablado, no se quedaría guardado. Y esto es una aplicación que tenemos todos en casa, ¿no? Sí, es gratuita. Tenemos todos en casa el ordenador con el E-Tube y podemos conectarnos a las bicicletas. Ahora, si volvemos a revisar la conexión, veremos que todos los componentes salen en verde y ya, pues bueno, lo lógico es poder empezar a... Vamos a siguiente. Empezar a ajustar el cambio. Hay otro paso importante que normalmente en casa uno no hace. Sí, pero bueno, el sistema para que funcionen bien los modos automático y semiautomático tiene que tener bien puestos el número de dientes de piñón y el número de dientes de plato. Los desarrollos que llevas. Los desarrollos que llevas en cada uno. Entonces, bueno, ahora aquí el sistema ya nos ha salido todo en verde. Esto quiere decir que, bueno, todos los componentes han quedado actualizados. Esta es otra ventana en personalizar en la que podemos asignarle a los mandos de cambio la función que queremos. Normalmente están puestos de forma lógica. El de subir es un poco el de toda la vida, piñones, el de bajar es el de toda la vida. Pero bueno, por ejemplo, en Ultegra y en Durace electrónicos hay dos botones en la parte de arriba de los apoyamanos, en las gomas, que se pueden habilitar para cambiar de piñón, cambiar de plato y la utilidad que muchas veces más se les da es para cambiar las pantallas de Garmin. Entonces, bueno, desde aquí le podríamos decir a cada interruptor qué es lo que, qué función queremos darle. Aquí en la pestaña de configuración de modo de cambio es donde vamos a fijarle el número de dientes de piñón, número de dientes de plato. Si cambiamos de desarrollos, pues para que la matemática sea la exacta, lo lógico es que tenga, bueno, bien puestos los dientes de piñón, dientes de plato. Aquí seleccionamos los desarrollos que lleva la bicicleta, en este caso va a ser un 3450, un compact de los habituales y el desarrollo es un 1128. Hemos fijado ya el número de dientes de piñón, dientes de plato y aquí tenemos, pues bueno, un poco la secuencia de dónde queremos que nos aparezca a nivel de pulsaciones, donde queremos que nos aparezca el modo semiautomático y el modo completamente automático. Aquí está puesta en la posición 1 el semiautomático y en el 2 el automático. Eso sería toquetear en la... Entonces no tiene, da igual que esté puesta una u otra, al final se encuentra sin problemas. Le damos a siguiente y aquí nos aparece ya un poco qué es lo que hace en cada modo. En esta parte de aquí estamos viendo qué es lo que va a hacer en el modo semiautomático y en el lado derecho estamos viendo el mapa del completamente automático. En el semiautomático nos está diciendo que podemos elegir si al cambiar de plato queremos que nos baje dos piñones, nos compense dos piñones un piñón o no nos cambie de piñón, que únicamente haga cambio de plato. Entonces aquí al seleccionar 1, 2, 3 vamos a darle la orden de que nos, que cuando cambiamos de plato bien hacia arriba o bien hacia abajo nos compense 0, 1, 2 o 3 piñones. Y luego en el lado derecho está el mapa de lo que tiene 4, 50 y qué piñón tenemos, que hemos seleccionado un 11, 28, cómo se va a comportar el modo de cambio automático. De forma que si estamos en el piñón pequeño que es el 11 y el plato grande que es el 50, el sistema de forma predeterminada calcula estos coeficientes que es la división entre dientes de piñón y dientes de plato y el funcionamiento va a ser el siguiente. Si vamos en el piñón pequeño con el plato grande con el 50 que estaríamos viendo de piñones, porque queremos un desarrollo un poquito más corto, va a ir cambiando de piñón, 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 es la flecha azul la que estoy siguiendo ahora. De forma que en el momento en el que estemos en el piñón 25, en el penúltimo empezando por arriba, plato grande, penúltimo piñón, si le volvemos a dar al mando derecho para subir piñón, en vez de subir piñón, matemáticamente, la matemática nos dice que lo razonable es que venga aquí, que baje plato, va a bajar plato y va a bajar dos piñones, nos va a bajar al piñón 21. Y si seguimos subiendo piñones, automáticamente va a seguir subiendo de uno en uno hasta ir al extremo, hasta el 34-50. Si vamos a la contra, si estamos en plato pequeño, piñón grande, va a seguir la línea verde que va por aquí fuera. De forma que la matemática a estos desarrollos le dice que cuando vayamos bajando de piñones, no nos va a hacer el cambio de plato, donde nos lo ha hecho antes, para evitar situaciones incómodas en las que, si estás subiendo un piñón, bajando un piñón, subiendo un piñón, bajando un piñón, y a la vez te hace el cambio de plato, pues se convierte en muy incómodo, y el cambio de plato a la hora de bajar piñones, lo hace más abajo. Lo hace en el piñón 15, de forma que cuando llegamos al piñón 15, si le damos a bajar piñones, en vez de bajar piñón, automáticamente nos va a subir plato, nos pasa al plato 50, y nos sube dos piñones. Y luego, vamos a seguir bajando piñones hasta que llegamos al máximo desarrollo con el 11-50. Este es el funcionamiento de la lógica del modo automático, de forma que cuando vayamos cambiando de piñón, él va a llegar un momento en el que dice, en vez de cambiarte de piñón, te llevo a este plato porque tienes el desarrollo justo el siguiente, la cadencia es la lógica, el salto de cadencia es mínimo, y continúas. Sí, que será más eficiente bajar el plato que es un error de piñón. Esto es como un coche automático, se supone que el coche automático cambia cuando es el mejor momento, es razonable, y no hay que ponerse a pensar. Pues aquí es un poco lo mismo. Si quisiéramos forzar el cambio de plato en otra posición, desde aquí se le puede forzar, pero lo lógico es hacer lo que está pensado porque, matemáticamente, esto es lo razonable. Lo lógico y normal. Entonces, eso es. Aquí le damos a OK, terminar, y para fijar, lo mismo, para fijar los dientes de piñón y dientes de plato que he puesto antes bien, hay que darle a procesamiento. Si no le das a procesamiento, no se queda guardado. Y en principio ya estaría preparado para que mecánicamente ajustemos el cambio. Si, entonces, hace la parte se 17,5 metros de plato que se quede igual. Si no le das, ya estaría en este campo, no se queda guardado ni del fondo que se queda guardado. Entonces, lo hago un poco más rápido. Y hay que kro a base a cada vez que tenía que ponerse a la parte aquí, y estaba por las veinte de plato que se pueda comprar en una zona de plato. Ojo a la vez que va a hacer la publicación. Cao tengo que conozca las personas de dientes de plato que se quedara mucho más. Y ya están en un montón de plato. Y ya está ahí, la gente está en un montón de plato que se queda a la parte. Es Youtube, Youtube Tenernos en cuenta, vamos a romper la panas Cuidado de ir todos con nosotros Cuidado de ir todos nosotros